Hace unos días se publicaron distintas imágenes de Sylvester Stallone en las que luce demacrado, cansado y con claros signos de una alarmante enfermedad, lo que desató polémica y cierta preocupación por parte de sus seguidores. Sin embargo, se trató de una excelente caracterización para la segunda entrega de la saga Creed. Una cuenta de Instagram de fanáticos del actor exhibió las fotografías de Rocky Balboa famoso personaje interpretado por Sylvester, exboxeador que sufre en esta nueva cinta la terrible enfermedad de cáncer, así como las consecuencias que incluyen pérdida de cabello y cansancio. Las imágenes se tomaron durante la prueba de maquillaje de la película y la escena en la que el protagonista luce la terrible enfermedad que lo aqueja. Este nuevo filme representa la continuación de una gran saga que lleva en la mente del público 40 años. Aunque solo se trataba de un truco para darle más realismo a su personaje, no cabe duda que logró impactar a más de un seguidor del actor, la película y al mundo entero. Buen trabajo.